Hay que respetar la decisión del tribunal dentro del Estado de Derecho, es lo que corresponde, esperar los argumentos del tribunal para tomar una decisión sobre si se apela o no. Sería ligero, responsable, atrevido, decir que se va a apelar sin haber escuchado al tribunal. Pero un Estado de Derecho también permite impugnar las decisiones y seguramente tendrán que seguir discutiendo o argumentando el hecho de que la inhabilidad que se enrostra para sacar al señor Personero es una inhabilidad que fue derogada tácitamente por la ley colombiana. Y aún en el supuesto de existir la inhabilidad, es la misma Corte Constitucional que ha dicho que cuando se trate de contratos de esa naturaleza, donde el interés era ayudarle a la administración, a la entidad, no había un interés particular, no debe operar la inhabilidad. En esa orden de ideas, esperamos la decisión del tribunal y una vez decidida el tribunal, tomaremos la decisión de apelar o no apelar la decisión. Doctor, el reabogado defensor cuestionaba la ligereza que ha tomado el tribunal ante este proceso. ¿Usted también la cuestionó? No, yo creo que el Estado de Derecho nos obliga a acatar las decisiones de los jueces, pero ese mismo Estado de Derecho nos da instrumentos para que cuando no estemos de acuerdo, impugnarlas. Aquí el Honorable Tribunal tiene un superior gánico funcional que es el Consejo de Estado donde seguramente vamos a hacer valer la tesis de que la inhabilidad está derogada y en segundo lugar, en el supuesto, en el absurdo de que se considere que no está derogada, pues es una inhabilidad que de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional debe ser interpretada, modulada. La misma Corte ha dicho, el hecho de que usted celebre cualquier contrato de por sí dentro del año anterior no significa que quede inhabilitado. Hay que mirar la naturaleza del contrato, hay que mirar, revisar si era en pro de un interés particular o de un tercero, pero aquí era en pro de la entidad y de la administración privada. Doctor, de llegarse a otra instancia, ¿usted sería quien va a tomar este proceso? No, yo creo que aquí el doctor Julián Prada tiene sus abogados, pero por razones de justicia, por ver que me parece que es injusto, que no corresponde a una ley y a una jurisprudencia el que se le suspenda o el que se le saque de su cargo, es por eso que acudí hoy como un tercer interviniente. Doctor, ¿fue ágil o rápida esta decisión del tribunal administrativo cuando en otros casos al contrario se demoran varios meses en tomar la decisión y en convojar audiencias? Pues no tendría los parámetros sobre la celeridad que se le aplica a los procesos en la jurisdicción del Tolima o de Ibagué, pero lo que vamos a esperar son los argumentos del tribunal. Una vez escuchemos la argumentación del tribunal, tomaremos la decisión de apelar. En principio pensaríamos que sí, porque estamos convencidos que la inhabilidad fue derogada y en el supuesto de no haber sido derogada, la Corte Constitucional ha dado unos parámetros, unos criterios para que se interpreten las inhabilidades y de acuerdo a ello, aquí no podría enrostrarse esa inhabilidad para sacar al señor razón.